El estatus de Juan Coronado es muy favorable, ha reaccionado bien a los tratamientos. Como vemos ya está practicando en un 95%. Ahora lo que estamos buscando es algo de cardio, que al estar parado mucho tiempo, no ha estado trabajando a toda capacidad y también estamos buscando un poquito de cardio, aparte del entrenamiento que está haciendo, estamos buscando un poquito más de cardio, buscando que ya se ponga en ritmo de competencia, pero el problema de la pierna que tenía ha ido desapareciendo favorablemente. Bueno, me sentí bastante bien, un poco parada de condiciones, ya que tenía como dos semanas que no podía jugar, pero sí me sentí bien, entre otros dos meses, me fui sintiendo mejor, yo no sentí ningún tipo de molestia, y eso es bastante importante para mí, para poder ayudar el equipo. Juan Coronado ha ido mejorando sustancialmente, para nosotros es una alegría la forma en que él ha estado trabajando, él ha estado subiendo, subiendo, ha estado trabajando fuerte en su fisioterapia, y ha estado trabajando fuerte en su recuperación. Juan Coronado, ahora mismo, ahora mismo yo diría que lo más que necesita él es el timing del juego, que esas son cosas que la va cogiendo poco a poco, nosotros no queremos apresurarlo, pero sí sabemos que es una pieza importante para estas aspiraciones nuevas. Gracias.